¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy vamos a aprender cómo curar estos moldes que son de acero inoxidable y sirve para hacer buñuelos de viento. Esto lo conseguí en Saltillo, en un mercado. Oigan, miren, me encanta porque hasta trae la receta, bueno, también trae el precio, pero sirve mucho. Bueno, ya les pasé también la receta de los buñuelos de garbanzo en un video anterior. Lo primero que vamos a hacer es lavarlo súper bien y secarlo que no quede ni una gota de agua porque lo vamos a curar con aceite, así como cuando curamos los comales para calentar tortillas y todo eso. Entonces con una servitualla vamos a pasarla por todos los huecos y vamos a quitarle pues todo el exceso de líquido y quiero que vean, miren, también sale como algo negro. Entonces esos son como partículas y es bien importante retirar todo lo que se pueda. Y ya cuando lo tengamos súper bien seco y el sartén obviamente también, bueno, lo vamos a colocar. Vamos a ponerle aceite. Aquí en este caso le van a agregar aceite del más económico que encuentren porque este aceite se va a tirar. Y la finalidad es que con el calor, porque ahorita vamos a prender el fuego, va a ser a fuego medio, bueno, la finalidad, miren, ahí ya lo tengo, es que como es la primera vez tiende a expandirse, entonces pues sí va a soltar como que todo lo tóxico y se tiene que impregnar de aceite. Aquí ya pasaron los 15 minutos y bueno, no lo van a lavar, no le van a hacer nada, solamente lo van a secar y bueno, vamos a cambiar de aceite y ya lo pueden utilizar para hacer estos buñuelos de viento que muchas personas piensan que son de México, pero no, 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 no. Esto fue hace como dos mil años atrás donde Marruecos, Turquía y Egipto hacían como unas bolitas de masa que las freían y ya fritas se las comían con miel. Después esta combinación se pasó a España, si no mal recuerdo, entonces ellos ya pues implementaron esta hermosa y muy fácil técnica y bueno, es ahí como están hechos estos buñuelos de viento. Miren que ya, qué bonitos quedan, la técnica ya la conocen, tiene que estar caliente, escurrimos, contamos unos 5 o 6 segundos, ponemos en nuestra masa, que en este caso es una masa de garbanzo y ya lo podemos colocar en el aceite, agitamos un poco el molde para que se separen. Y bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado, te mando un beso y un saludo desde Monterrey. ¡Wow! ¡Bye!